En este video vamos a resolver este problema utilizando el método de multiplicadores de Lagrange. Una empresa desea diseñar un tanque de almacenamiento para gas líquido. Las especificaciones del cliente piden un tanque cilíndrico con extremos semiféricos que debe contener 8000 metros cúbicos supongo de gas. El cliente también quiere usar la menor cantidad de material para construir el tanque. ¿Qué radio de altura recomendaría para la parte cilíndrica del tanque? Bien, lo primero que vamos a hacer es plantear una ecuación para el volumen del tanque. Voy a hacer la figura para que se nos haga más sencillo de entender. Listo, vamos a suponer que este es el tanque. Tiene sus extremos semisféricos y hemos llamado L a la altura de la parte cilíndrica y R al radio. Lo que queremos hallar es estas dimensiones L y R para lograr que la cantidad de material sea mínima. Vamos entonces a plantear la ecuación del volumen de este tanque que va a depender obviamente del radio y de la longitud. Para la parte cilíndrica el volumen será igual a pi por R a la 2 por L. A eso debo sumarle este volumen y las dos partes semisféricas que si yo las uno forman una sola esfera. Entonces sería el volumen de una esfera. 4 tercios de pi por R a la 3. Bueno, este volumen, de acuerdo a lo que dice en el problema, debe ser igual a 8000 metros cúbicos. Ahora voy a plantear la función para el área de la superficie de ese tanque. También va a depender de R y de L. Para la parte esta de acá sería el área de un rectángulo que tiene acá en esta parte vendría siendo la longitud de esa circunferencia que es 2 pi R multiplicado por L más el área de la superficie de estas dos semisferas que será 4 pi por R a la 2. Cada una tiene 2 pi R a la 2. Planteamos las ecuaciones de Lagrange que nos quedarían la derivada parcial con respecto a R del área va a ser igual a la onda por la derivada parcial del volumen con respecto a R. Igual la planteamos para la variable L. Y por último, debemos decir que el volumen, la función volumen es igual a 0. Vamos entonces a hallar esas derivadas para plantear estas ecuaciones. Derivada parcial de esto con respecto a R. Tomamos el coeficiente de la R, 2 pi L más aquí sería 2 por 4, 8 pi R y eso va a ser igual a lambda por la derivada parcial del volumen con respecto a R. Aquí me quedaría 2, se baja el exponente, 2 pi por R por L. Más aquí bajo el exponente 3, pero se va a simplificar con este 3 entonces me queda 4 pi por R a la 2 se le disminuye uno el exponente. Ahora vamos con la derivada parcial con respecto a L del área acá no hay L, es 0 acá es 2 pi por R eso va a ser igual a lambda por la derivada parcial del volumen con respecto a L aquí no hay L solamente me queda acá el coeficiente de la L que es pi por R a la 2 y por último igualo esto a 0 entonces me va a quedar pi por R a la 2 por L más 4 tercios pi por R a la 3 esto pasa para acá con menos entonces queda menos 8000 igual a 0 ok lo que necesitamos hacer ahora es resolver este sistema de ecuaciones voy a llamar esta ecuación 1 esta ecuación 2 y esta 3 en ecuación 2 tenemos 2 pi R es igual a lambda por pi R a la 2 voy a despejar lambda me queda 2 pi R sobre pi R a la 2 igual a lambda cancelo pi y esta R con una de acá me queda que lambda es igual a 2 sobre R esto lo puedo reemplazar en ecuación 1 y me va a quedar 2 pi L más 8 pi R igual a lambda que es 2 sobre R por todo este factor me queda entonces 2 pi L más 8 pi R igual voy a multiplicar esto acá esta R se anula con esta y queda 4 pi por L porque la R se anula más aquí me quedaría 2 por 4 8 pi por R a la 1 porque queda R a la 2 entre R R a la 1 observamos que 8 pi R si lo paso para este lado de restar eso se va a cancelar entonces nos queda que 2 pi L es igual a 4 pi L puedo pasar esto para acá y me queda 0 igual a 4 pi L menos 2 pi por L resulta que yo acá puedo sacar factor común la L que multiplica a 4 pi menos 2 pi y eso nos da L por 2 pi como 2 pi es diferente de 0 para que este producto no de 0 necesariamente es porque L es 0 entonces de aquí obtenemos que L es igual a 0 ahora este valor de L lo debo reemplazar en la tercera ecuación para obtener L valor de R voy a borrar para organizar un poco esto bueno obtuvimos que la L tiene un valor de 0 al reemplazar en la ecuación 3 este término se va a anular y nos va a quedar que 4 tercios pi por R a la 3 menos 8000 es igual a 0 necesito despejar el radio para saber cuánto debe medir R a la 3 va a ser igual 8000 pasa con signo positivo el 3 pasa a multiplicar y 4 pi pasa a dividir nos queda que R a la 3 es igual a 2000 por 3 6000 sobre pi como R está elevado a la 3 sacamos raíz cúbica ambos lados de la ecuación y tenemos entonces que R es igual a raíz cúbica de 6000 mil entre pi eso nos da 12.4 aproximadamente metros que significa estas medidas que obtuvimos este radio debe medir 12.4 metros pero esta longitud debe ser 0 si esta longitud es 0 entonces lo que vamos a obtener realmente es una esfera es decir que si la empresa desea usar la menor cantidad de material para construir el tanque el radio que yo le recomendaría es de 12.4 metros pero esta altura de la parte cilíndrica sería 0 es decir quedaría una esfera puesto que L es 0 se uniría esto con esto espero que se haya entendido nos vemos en maclub virtual bye